El Monumento de Mejcú Aquí nos encontramos en el Monumento de Mejcú Estamos grabando con la cámara de Sony La HDR-CX405 Ahora estamos grabando con el S7 La plaza de Maipú, un monumento para ser más exacto Esta es la imagen que nos arroja al S7 Estamos haciendo una grabación con una... Videocámara Vamos a hacer un poco zoom a un letrero Les imigrante IA Seals Siempre la flor es muy bonita aquí vamos a ir caminando también, paripulando el estabilizador vamos caminando, revisando también el estabilizador de esta videocámara ahora estamos grabando en forma normal ahora estamos grabando en forma normal ¡Suscríbete al canal!